Cricoceta por el Z Donde crear es fácil Renovar mesa de trabajo Herramientas y materiales necesarios Bienvenidos a un nuevo trabajo en manos de Bricoceta Donde crear es fácil Comenzamos Muchos son los trabajos que realizamos en nuestra mesa de trabajo Creándole con el uso un gran deterioro Vamos a ponernos manos a la obra Renovando nuestro sitio de trabajo Os digo como Vais a ver que no hace falta grandes herramientas Para cambiar el aspecto de un objeto viejo o deteriorado Este es mi propósito Daros una idea de que con un poco de mano de obra Podemos dar una segunda vida a aquellos objetos Que por su aspecto ya no sirven Ayudando al medio ambiente en la reutilización Y el reciclaje de las cosas Una de las maneras Sería sustituyendo la tabla de madera Que en este caso hace de mesa Pero, como os dije al principio Vamos a reutilizar aún más Costándole más vida Para eso, hemos quitado el viejo papel adhesivo Que había con una espátula Una vez quitado el papel Limpiamos la superficie con un trapo Con algún producto que contenga alcohol Vamos a arreglar unos pequeños desperfectos Que tiene la madera Antes de terminar nuestro trabajo Voy a tapar este agujero Pintando con un poco de cola Introduzco el palo de un pincel Corto con la sierra Y lijo la superficie Bueno, una de las maneras que tenéis ahora de mejorar el aspecto es O pintando la superficie o con papel decorativo adhesivo Tú eliges Espero os haya sido de ayuda Ese es mi propósito Visitar mi página web y suscribiros a mi canal de Youtube Muy pronto, os anunciaré nuevos eventos en Brico Z para mis suscriptores Y con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Video realizado por el Z Hasta pronto amigos